Personas que son humilladas inmediatamente dentro del combate El Jiu Jitsu es una acción en la defensa personal Nariz y rodillas fuera de combate Eso y más vamos a ver aquí en este video Donde dice una recopilación de varias situaciones de deportes de combate Algo curiosas, graciosas e interes... No, no graciosas sino interesantes para verlas Bueno aquí vemos a un tipo que a priori es más grande Se ve mucho más grande, recibe el golpe Y presume de que le pegue más fuerte Y es noqueado Pero este es el final, el final es lo más épico Su oponente empieza a hacer unas planchas o flexiones o push up como usted la conozca O sea puede haber una forma más épica o una forma más terrible de ser humillado que esta No sé, yo después de una vaina de estas no vuelvo a meterme en un octágono en mi vida Y vemos este derechazo, un KO curioso Como cae de esa manera dramática pareciera Hay KO's que parecen que son actuados Hay KO's que uno dice pero como es posible que caiga de esa forma Pero es que lo desconectan El cerebro queda desconectado por un momento Y por eso es que usted cae de esa forma Ahora vemos lo efectivo que puede llegar a ser Un golpe bien puesto sin tanta fuerza Mirenlo porque es que cuando yo vi este video pensé Que podía estar actuando porque es que le apaga el Windows de una manera tan fácil Tan sencilla Lo único que tuvo que hacer fue simplemente ser efectivo en el golpe Y ya está Es que no se ve que es que incluso no se ve que haga que tome tanto impulso y nada Simplemente el brazo aquí al frente, pum, el giro de la cadera Le pega donde debe ser y ya está Esto es el efectivo que puede ser uno si conoce boxeo o algún arte de striking Desconozco si conocía boxeo o no Pero es que lo apaga, o sea, lo tira al suelo de una manera tan fácil Se murió Sí, espero que no Eso fue simplemente un conflicto que no pasó mayores Pero ustedes se imaginan donde se está enfrentando para preservar su vida Aquí usted ya perdió Aquí su vida ya Ya Porque lo hacen caer Lo rematan con un elemento que perfore su hermoso ser Y ahí queda usted Ahora esta guillotina Devastadora guillotina El poder del Jiu Jitsu Mire como le queda Mire como le Es que Esto es impresionante Esto es impresionante Fractura de alguna cervical o algo así Porque si no me sorprende que haya aguantado tanto Es por eso que yo respeto tanto al Jiu Jitsu Muy a pesar de que muchas personas lo ven aburrido Porque no brinda tanto espectáculo Pero eso es una técnica de Jiu Jitsu Y mire lo que pueden hacer Simplemente Que puede hacer el Jiu Jitsu Que es aburridor De c**tarlo Un accidente Ahora vemos una llave de Jiu Jitsu Impresionante Como va por ese brazo Ese arm block Bloqueo de brazo O Ambar Ambar Am Llave de brazo Dejémoslo en llave de brazo Como va a hacer ese giro Muy al estilo de las películas Y no queda más que rendirse Ese es el Jiu Jitsu Ese es el poder del Jiu Jitsu Ahora vemos Es buen sparring O es un mal sparring ¿Cómo es posible que noquee a su compañero en un sparring? No puede ser posible Un sparring es un sparring Ninguno de los dos va al 100% Simplemente prueban las técnicas Se mueven Se desplazan Ponen dificultad Pero el objetivo no es noquear El objetivo es practicar Definitivamente No sé Se le fue de las manos Posiblemente Pero no sé Males sparring diría yo Una estrategia en donde el oponente cayó redondito O sea una trampa Pingió ser 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 lastimado en el hígado Y él va Claro Lo ataca Va a terminarlo Pero Descuida la defensa Porque está confiado Está confiado Y tenga En la quijada Y lo mandan al suelo No sé Si tan humillante Como la primera Acción Pero por lo menos El engaño le salió El engaño le salió Una nariz Que sale el grupo Es por eso Que a las personas Que hacen Que practican algún tipo De deporte de combate O se animan a A pelear Sea en la disciplina Que sea Jiu Jitsu Lucha Boxeo MMA Kid Boxing Muay Thai Son tan O por lo menos Merecen la admiración De muchos de nosotros De todos nosotros Porque yo por lo menos No estaría dispuesto A recibir ese tipo de daño Lo máximo que estoy dispuesto A recibir es esto Las orejas de colitor Pero esto no Son personas que Arriesgan su vida Para brindar Ese tipo de espectáculos Y merecen nuestra admiración Y no sé Desconozco Lo que pasa Después del combate Pero muy posiblemente Continúo luchando Después de eso Ahora vemos esto Como uno de los combates Más rápidos Que termina Que termina Incluso antes De empezar No sé qué decir aquí Porque definitivamente No sé Es muy mala suerte O muy tonto Pero mire lo peligroso Que es Los deportes de combate Que incluso Usted puede terminar Lastimado Entrando Bueno ahora vemos Cómo se termina Este combate Mire la pierna Cómo la tiene Esa pierna Cómo la tiene Esto podríamos decir Que es un caos técnico Un caos técnico Mire cómo le deja la pierna O sea No Se la machacó De verdad Y termina el combate Él no entiende Por qué Él no sabe por qué Pero mire la pierna Cómo la tenía morada Mire 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 Tres patadas más Y esa pierna Ya no sirve Esa pierna Ya tienen que Mocharla Esa rodilla No sé Ojalá no haya sufrido Pero es el peligro Muchas veces A ver El caos Lo peligroso Que es para el daño cerebral Pero también En la forma en que usted cae Usted se apaga Se apaga Por unos microsegundos Unos segundos Y usted no tiene Conciencia de su cuerpo Y puede pasar Este tipo de cosas Olé Olé Por ella Muy bien por ella Pero mal por la otra En cómo cayó Pobrecita Pero bueno Es una guerrera De eso se tratan Los deportes de combate Arriesgar la vida Cosas que muchas personas No somos capaces Capaces de hacer Y por eso hay que admirar A ese tipo De luchadores De peleadores Sea del deporte Que sea Y bueno Pues déjenme en los comentarios Si les gustaría ver Más reacciones Más videos acerca de este Si tiene idea Me lo puede dar en los comentarios Escribirme Escribirme por Instagram Todo es Bienvenido En este video podemos ver Cómo se prepara Este pequeño cachorro De labrador Para ser un futuro perro De búsqueda y rescate Este recorrido Tiene como principal objetivo Mejorar su seguridad En el mismo Durante su recorrido El perro deberá pasar Diferentes obstáculos Que incluyen Agua Escaleras Rampas Y zonas oscuras Durante todo el recorrido El cachorro es motivado Por sus manejadores Hay momentos Que por su edad El cachorro duda E incluso llora Pero no se detiene Ahí el ejercicio Son retos Que el cachorro Debe superar Para en un futuro Ser un gran perro De búsqueda y rescate Las diferentes superficies Subidas Bajadas E incluso los momentos De oscuridad Son un reto Que al final Obtiene su recompensa Son un reto